Repasemos brevemente las estadísticas de casos COVID, tanto positivos como las personas que desafortunadamente han fallecido a raíz de estos 18, 19 meses de pandemia en México y en el Estado de México. En nuestro país a nivel general ya llevamos 3,784,448 casos confirmados. Ojo, 1,121 nuevos casos en las últimas 24 horas. Es una de las cifras más bajas que se han tenido en estos 18, 19 meses de pandemia. 286,496 personas desafortunadamente han fallecido. 150 nuevos casos, nuevas muertes en las últimas 24 horas. Y la parte activa sigue disminuyendo. 25,207 casos activos en esta tercera ola COVID-19. Veamos en el Estado de México qué es lo que está sucediendo. También las estadísticas 372,580 casos confirmados. Solamente 95 nuevos casos los que se tienen en las últimas 24 horas en la entidad mexiquense. Y el número de decesos ya es de 43,731. El número más actualizado en las últimas 24 horas es de 52, 52 personas que desafortunadamente han fallecido en las últimas 24 horas. La parte activa sigue disminuyendo y ese es un gran dato. 1,589 casos activos. Recuerda hace mes y medio, un mes, mes y medio lo teníamos hasta en 12,000 casos activos. Y ese era el dato preocupante. Pero no hay que bajar la guardia.